y a las 19 horas desde buenos aires argentina y para todo el mundo me quiero despedir hasta el próximo miércoles con un tema que será central sin dudas como es el tema de la educación haciendo memoria porque integrantes de esta radio que nos siguen como oyentes allá por la década del 70 formaban una asociación denominada asociación amigos del hombre muy jóvenes ellos tuvieron la osadía la creatividad la bendición de fundar una escuela es una escuela que está muy cerquita aquí donde yo vivo el ministro ribadavia cuyo nombre originario es monte de los chingolos y soñamos que alguna vez vuelva a tener su nombre originario como todo tiene que volver a ser originario ellos parafraseando el canto de los chingolos se animaron a proclamar desde la acción que el arma liberadora de los pueblos es la educación esa escuela la escuela 64 del ministro ribadavia vuelvo a reiterar nombre originario monte de los chingolos hace unos días cumplió 50 años de vida hay integrantes hay oyentes de esta radio que son parte de esa fundación quiero cerrar este programa homenajeando a los fundadores con este vídeo radio whatsapp era tvp estuvo allí en el lugar de los hechos celebrando con toda la comunidad del ministro ribadavia monte de los chingolos en el partido almirante brom provincia de buenos aires este cumpleaños escuchen el final del vídeo y es tan lindo lo que dice la comunidad cuando habla de la educación como arma liberadora de los pueblos muchísimas gracias que dios los re bendiga a todos y será hasta el próximo miércoles a la hora 18 en radio whatsapp era tvp adelante con el vídeo el señor productor 50 años de la escuela 64 que nos puede decir usted como director al establecimiento de una fecha tan importante como la de hoy y celebrar 50 años en una en un barrio donde tanta falta ha sido una escuela una escuela que siempre contuvo a los alumnos y que está atenta a las ciudades que ellos presenten 50 años de la escuela 64 y estamos con una de las principales protagonistas del barrio susana moreira que no podés decir de una fecha tan especial como hoy bueno hoy 31 de marzo este día reemplaza 31 de marzo de 1972 la creación de la escuela 64 el proyecto joven popular de un grupo de jóvenes de nuestro barrio de la asociación amigos del hombre gente de la asociación gente de la asociación y allí sale este hermoso proyecto y significa que todos podemos hacer algo con un sueño con una construcción si trabajamos en conjunto en pos de la educación que como decían esos muchachos la única liberación en la educación muchas gracias 50 años de la escuela 64 maría fabián y también otra luchadora de esa época de juventud gloriosa como nos decía susana para mí es muy emocionante porque justamente participamos en la creación de la escuela limpiando el terreno donde se iba a hacer consiguiendo los fondos haciendo quermeses bueno entonces y después a la vuelta de los años pude venir a trabajar acá como trabajadora social así que para mí es es un lugar de muchísimo cariño no que la síntesis de lo que nos gustaba hacer cuando eramos jóvenes y lo que nos gusta seguir haciendo gracias 50 años de la escuela 64 estamos con carlos de los santos uno de los jóvenes de ese tiempo y hoy también que nos puede decir de un día tan importante como hoy que se siente en esta fecha tan importante después de 50 años y es un gran orgullo de de la historia de la ciudad y bueno también en el año 72 tuvimos que ver un poco de ese aniversario de este año de la escuela es verdaderamente una una gloria acá había una sola escuela de la 8 como todos nosotros y bueno cuando teníamos 20 años este fuimos parte de una de una iniciativa de Chilón y la gente 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 está la gente es bien la gente es